Para que lo sepas. Don Luis José Chávez, don Luis, ¿usted habló con Sención? No, no hemos hecho contacto con Sención, pero tenemos pendiente de hacerlo. Y Leannet está en esa tarea. Ah, que el grupo Sención no responde el teléfono. El grupo Sención es uno de los grupos empresariales más importantes del país. Creo que es un grupo emergente relativamente, ¿no? Pero tiene importante participación en áreas estratégicas de la economía, en el sector de la construcción, en los combustibles, en el sector farmacéutico. Sí, yo no sé qué tantas cosas. Bueno, por eso es importante tener alguna respuesta de ese grupo como responsable de la empresa constructora o responsable de la construcción del Centro Histórico de Puerto Plata. Un proyecto que se inició hace tres años, en el año 2013, y no termina de concluir. Y prácticamente ha colocado a la ciudad de Puerto Plata al margen de los beneficios, del gran beneficio que debe generar la llegada de casi 400 mil cruceristas desde que se inició la operación de la terminal de crucero de Amber Coast. ¿De qué se quejan los puertoplateños? Y yo justamente en el fin de semana veía una especie de encuesta que se hacía en un periódico de esa ciudad que indicaba que la mayoría de la gente de Puerto Plata entiende que la actividad de los cruceros no está beneficiando al pueblo. Evidentemente se trata de una exageración, pero tiene que ver con el hecho de que la gente no percibe que le esté llegando el grueso de la actividad económica relacionada con la presencia de los cruceristas en la ciudad de Puerto Plata. Porque ciertamente es una actividad fundamentalmente orientada o amarrada a un programa económico de interés para la empresa Carnival Crossline. Es decir, la empresa responsable de llevar a los cruceristas a esa ciudad. Y lógicamente hay que decir que un crucerista cuando llega a una terminal tiene la opción de tomar una excursión, de quedarse en la terminal que ofrece muchísimos atractivos incluyendo tienda, animación, música, todo lo que cualquiera se pueda imaginar concentrado en un lugar. Pero también tiene la opción el visitante de tomar un vehículo o de tomar una excursión en un autobús e irse, por ejemplo, al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad de Puerto Plata prácticamente no se puede ni caminar ni circular debido a que los trabajos de intervención de ese lugar realmente están detenidos desde hace mucho tiempo. ¿Quién es responsable de eso? Bueno, una empresa llamada Constructora Global que pertenece al Grupo Ascensión. Yo no tengo ningún permiso. Pero que estamos llamando al Grupo Ascensión y tienen los teléfonos en internet y no responde nadie en el Grupo Ascensión. Ahí tenemos a Lea llamando. Pero deberán responder. Pero que respondan porque eso es Puerto Plata. Y es importante que respondan porque hay un principio en comunicación que establece que la peor información es la que no se da. Si ellos no dan su versión, si ellos no explican el tema, probablemente van a alimentar las especulaciones de las razones. ¿Se quedaron con el dinero que se les pagó para hacer eso o no se les ha pagado? Bueno, ellos tienen derecho a hacer la aclaración pertinente. No, derecho no. Ellos tienen la obligación porque Puerto Plata tienen todas esas calles, recuerdo lo que tú nos contaste, todas esas calles inhabilitadas que no se puede entrar al centro histórico de la ciudad porque están haciendo esa remodelación que tiene tres años y no se acaba. Entonces, el grupo Ascensión que diga, estamos tratando de comunicarnos desde ayer con él, lo hemos mencionado varias veces, que es lo que sucede, que es lo que tú quieres. Y queremos ya a todos. Bien, gracias por ser. Que recuerde mi frase, si no me das información, me la invento. Me la invento. Bueno, precisamente algo parecido fue lo que sucedió con la publicación del incidente en la ciudad colonial, con el trencito que circulaba. Ese incidente ocurrió al mediodía del sábado pasado. Al periódico Diario Libre, específicamente al periodista Adalberto de la Rosa, un veterano periodista y un competente periodista, le llega la información. Lo primero que hace es tratar de comunicarse con Sestur. Sí. Para tratar de establecer si había una versión oficial sobre lo que había pasado. La versión que circuló de inmediato era que un grupo de gente armada, un grupo armado, había atracado o asaltado el tren, incluyendo a todos los turistas que viajaban en él. Esa no era la verdad, pero esa fue la primera versión que circuló y no hubo un vocero o una instancia oficial que confirmara la realidad de los hechos. Pasó el sábado, pasó el domingo y el lunes el periódico Diario Libre publicó la versión basada en el rumor público, en lo que circulaba en la zona de lo que había pasado. Después de haber hecho los esfuerzos por... Exactamente. Anota eso. Eso es justamente lo que no debe pasar. Si hay un hecho con vocación pública, es decir, que genera el interés público, y sobre todo si afecta a un sector tan importante como lo es el turismo y como es la imagen turística de la República Dominicana, que vive en gran medida de esa actividad, tiene que haber una disposición de cualquier ente responsable de dar la información para evitar la conjetura, la desinformación o cualquier versión que no se corresponda con la verdad. Pero claro. Entonces, esa lección hay que aprenderla. A Don Pretour, que es una institución que yo presido, ha sido la principal abanderada de que los periodistas dominicanos manejen la información turística en función de la importancia que tiene esa actividad para el país. Pero no se le pide que callen la verdad. Se le piden que busquen la verdad antes de poner a circular un simple rumor. Sí, hombre, también. Eso es lo que se le pide. Simple como eso. Cambia y fuera, Mauricio. Eso está muy bien. El Sol de la Tarde Sol 106.5